SEÑORA PRESIDENTA. Señora Nieto, tiene usted la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo. Gracias, consejero, por el repaso amplio que ha dado a la evolución de la política sanitaria en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, inserta en la evolución de esa política a nivel estatal y la valoración que ha hecho sobre el sistema de salud andaluz y algunas consideraciones que le vamos a trasladar desde nuestro grupo parlamentario, empezando por las que resultan coincidentes con su análisis. Porque es cierto que el esfuerzo que se ha hecho es extraordinario, que la consideración del derecho a la salud como un derecho fundamental y el desarrollo que de él se ha hecho en territorios como la comunidad autónoma de Andalucía es meritorio. Lo es por parte de los profesionales y lo es también por parte de quienes lo han diseñado, lo han mantenido en el tiempo y le han ido dotando de mejoras para incrementar la cartera de servicios, para llegar mejor y más rápido a las personas necesitadas de atención sanitaria. Y nos parece que en 30 años la mayor parte de las decisiones se corresponden con ese objetivo de consolidar ese derecho a la salud que ya en sí mismo es un derecho de segunda generación, desde que aparecieran los derechos vinculados a la dignificación de las condiciones de vida de las personas más allá del entendimiento de la vida misma, ¿no? Nos parece positivo. Pero, bueno, también nos parece positivo que en una visión retrospectiva y, sobre todo, con vistas al futuro, consejero, pues le traslademos algunas de nuestras opiniones sobre problemas que debieran ser superados por el sistema y que necesitan de una reorientación de la política sanitaria que se hace en la actualidad en Andalucía y que se viene haciendo tiempo atrás. ¿Y por qué le digo esto? Porque un sistema que efectivamente nace y se consolida con vocación de universalidad, de gratuidad y de estándares de calidad exigentes, se ha tenido que enfrentar a una retirada de fondos públicos y ha tenido que hacer modificaciones para hacer compatibles esos recortes con esa calidad que se persigue y ese nivel de satisfacción a las personas usuarias. Como siempre le decimos en la tribuna y en la comisión, desde Izquierda Unida consideramos que el sistema andaluz de salud no tiene una estructura ociesa capaz de impactar la retirada de fondos a la que sometió a servicios esenciales para la comunidad el Gobierno central, a todas las comunidades autónomas, cuando el infame decreto del 2012 se aprobó. Pero nos parece que se está dilatando en el tiempo, consejero, la adopción de medidas que permitirían, quizás no de hoy para mañana, pero sí que permitirían una readaptación al sistema, no solo en nada a optimizar los recursos económicos de los que dispone, sino también de adecuarlos a nuevos requerimientos de la calidad de vida de las personas a día de hoy. Ya le hemos dicho muchas veces, necesitamos una mejora de la atención primaria, necesitamos una mejor coordinación de los servicios sociales y empezar a comprender los muchos factores que influyen en el deterioro de la salud de las personas, también el deterioro de sus condiciones de vida, lo hemos hablado también en la comisión, hace falta más personal en enfermería, hace falta una gestión menos medicalizada porque no deja de imprimir una visión a la fuerza corporativa de un sistema que quizás estaría gestionado mejor con más participación, con más consenso, también hemos tenido ocasión de hablar. Y le decimos todo eso también porque, bueno, está pendiente de entrar a la Cámara una reforma legal que desde Izquierda Unida consideramos muy necesaria, porque hay que traer a día de hoy una herramienta jurídica que efectivamente responda a los nuevos retos de un sistema que desde Izquierda Unida consideramos que debe mantener inalterada su aspiración de universalidad, de gratuidad y de mejora de la calidad de la cartera de servicio que presta a las personas usuarias. Sin embargo, consejero, para que todo eso acabe cristalizando en una normativa que sirva a esos fines, entendemos que le falta evaluación con un poquito de autocrítica de aquello que está pendiente o que, habiéndose hecho, no ha alcanzado los objetivos deseados. Porque difícilmente vamos a tener una herramienta de utilidad para superar los problemas si no reconocemos que los problemas existen. Y los problemas existen en el Servicio Andaluz de Salud y requieren de una acción decidida por parte del Gobierno, por parte de su consejería. Le hablaba antes de la optimización de los recursos, ahora de la evaluación de los programas. Y también le queremos trasladar nuestra preocupación por cuanto debiera de minimizarse la dualidad del sistema, entendida como un sistema capaz de hacer y de obtener logros extraordinarios, reconocidos internacionalmente, operaciones de extraordinaria complejidad y de tener consultorios en los que las personas se apuntan en una libreta para tener cita, conviviendo en el mismo sistema. Grandes logros, grandes innovaciones a las que usted ha hecho referencia, pero que conviven también con una situación de una parte nada despreciable del personal que trabaja, vinculado directa o indirectamente al Servicio Andaluz de Salud, que son deplorables. Que también hemos tenido ocasión de hablarlo con usted. Las personas que están ocupadas en los servicios que se han ido privatizando, externalizando, que es la última de las reflexiones que le queríamos hacer. Porque los datos de la evolución del sector privado en Andalucía, a nuestro entender, le separan del objetivo material que tiene, no del formal, pero sí del material, por el incremento que se han producido. De camas privadas, ya estamos en el 28% del total. Los datos que le doy son del Ministerio de Salud, los ha facilitado la patronal de la sanidad privada y están en un informe publicado que yo me he descargado de internet. Por tanto, los puede comprobar usted, aunque seguro que de sobra los conoce. Tenemos el 11,1% de camas privadas de todo el país y el 57% de nuestros hospitales o clínicas son privadas. Y es una paradoja de la que le pedimos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que saque al sistema. El sistema para ser defendido y mejorado y para que evolucione en los objetivos que usted ha expresado formalmente requiere recursos públicos. Para que tenga recursos públicos requiere también de una priorización por parte de la acción política sanitaria del Gobierno que detraiga dinero público que ahora se va a pagar conciertos y refuerce la red pública para garantizar que, efectivamente, lo que ahora es beneficio empresarial se reinvierte en la mejora del servicio público de salud. Y para optar a esos recursos –y eso es algo que excede tanto de la competencia del Gobierno autonómico como de su propia consejería, pero no está de más que lo digamos por aquello de la pedagogía de la política–, no cabe duda de que hará falta un replanteamiento integral de la política tributaria de este país que permite que quien más tiene no contribuya solidariamente al sostenimiento de los servicios que todos y todas necesitamos. Y eso excede de la consejería. Pero la americanización de nuestro sistema nos preocuparía de manera extraordinaria, por lo que significará de renunciar a los elementos que formalmente usted ha mencionado, pero que en la praxis del Gobierno nos aleja de ello en un sentido material. Porque la financiación futura del sistema no podrá estar al albur de la beneficencia, consejero. No podremos depender de las aportaciones privadas de gente que monta fundaciones para desgrabar aquello, lo poquito que tributa aquí. Porque la mayor parte de sus beneficios los tiene tributando en otros países paraísos fiscales. Beneficios extraordinarios que además obtiene, porque va deslocalizando las empresas allá donde con más facilidades se puede explotar a las personas que producen. Es un disparate. No quisiéramos ver el final del camino ahí, pero si le hemos abierto la puerta a las entidades con ánimo de lucro, si crecen los conciertos sanitarios. Si usted me pone esa cara de extrañeza, como si le estuviese hablando en finlandés, cuando sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Y cuando los objetivos garantizados de universalidad, gratuidad y calidad del derecho a la salud en Andalucía pasa por tener fondos públicos, que ahora se detraen por más de 460 millones de euros años para pagar conciertos, que de no recuperar no tendremos la liquidez para terminar el equipamiento sanitario público deficiente o pendiente de apertura o de refuerzo de personal. Digo yo que ese círculo habrá que romperlo en algún sitio. Por tanto, para terminar, consejero, una valoración positiva de la evolución, una coincidencia absoluta con usted en lo formal de los objetivos que se persiguen y de la necesidad de actualizaciones normativas, en las que nos va a encontrar si efectivamente lo que pone la norma y lo que su proceder demuestra día a día es que se persiguen esos objetivos y se hacen compatibles con una titularidad pública del servicio y con unas condiciones laborales adecuadas para las personas que trabajan en ellos. Si no es así, nos tendrá otra vez en la tribuna hablándole de la parte de la botella que no está vacía, que no está llena, perdón, que está vacía y que requiere de un compromiso suyo y de su Gobierno con la titularidad pública del servicio y con la reasignación íntegra de fondos públicos al mismo. Porque mientras que se estén enriqueciendo clínicas privadas y mientras… Señora Nieto, le ruego concluya inmediatamente. Enseguida, presidenta. Mientras que las clínicas estén viendo la sanidad de Andalucía como un formidable negocio, entendemos desde Izquierda Unida que no estaremos dando los pasos correctos que nos acerquen a esos objetivos tan loables de desarrollo de los derechos inherentes o derivados. ¡Gracias!